A loquilla, a loquilla, Julian y Sester, aquí está el berri, así Los que creyeron que no volvería, los que pensaron que ya estaba muerto Se figuraron en el camino libre, y me creyeron en un cementerio Me hicieron morir pero de la risa, porque aquí estoy otra vez compitiendo La diferencia es que vengo más fuerte, por la experiencia que tuve aquel tiempo Eres el presidente, y mi tío Quien dijo que no volvería, ya votó contra mi cabeza Se olvidó que el que sabe, sabe Si tengo valor y experiencia Quien dijo que no volvería, ya votó contra mi cabeza Se olvidó que el que sabe, sabe A excepción de que hasta ahora empieza, por ahí cuentan que están temblando Lo poco que yo no hice falta Querían usar en vez de calzones, rulos y una buena falta Y que cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta Vicky Damardelli y Paulina Andrea Anderson Camilo, aquí está berri, Omar Reyes, la revolución A lo artillero Se quedaron con la fiesta armada, no estaba muerto esta vez parranda El que se creyó el camino libre, que se agarre y se para en la raya Cuando el gato no se encuentra en casa, la rata se cree en su pasarela Se le acabó el cuantico de hora, quien quiso pisar sobre mi huella Se quedaron con la fiesta armada, no estaba muerto esta vez parranda El que se creyó el camino libre, que se agarre y se para en la raya Se quedaron con la fiesta armada, no estaba muerto esta vez parranda El que se creyó el camino libre, que se agarre y se para en la raya Cuando el gato no se encuentra en casa, la rata se cree en su pasarela Se le acabó el cuantico de hora, quien quiso pisar sobre mi huella Cuando el gato no se encuentra en casa, la rata se cree en su pasarela En su pasarela En su pasarela Arley y Yerni Mesa, sueltaron A loquilla, a loquilla, a loquilla, a loquilla Se quedaron con la fiesta armada, no estaba muerto esta vez parranda El que se creyó el camino libre, que se agarre y se para en la raya Se quedaron con la fiesta armada, no estaba muerto esta vez parranda El que se creyó el camino libre, que se agarre y se para en la raya Cuando el gato no se encuentra en casa, la rata se cree en su pasarela Se le acabó el cuantico de hora, quien quiso pisar sobre mi huella